Especialistas y dirigentes sociales del estado de Tabasco dijeron ver bien que les hayan cumplido con el borrón y cuenta nueva de los adeudos históricos a la CFE. No obstante, lamentaron que el anuncio lo hayan dado en medio de un proceso electoral. El gobierno no se preocupó por los tabasqueños en el momento de pandemia, en el momento de inundación, en el momento más álgido donde se sufrieron los estragos, devastación, confinamiento, también donde hubo serios problemas económicos de las familias y estamos viendo que está actuando, sí, pero cuando viene un proceso electoral y sobre todo cuando sabe que en este caso las tendencias en Tabasco pues no le son del todo favorable y entonces salen con un acto y con un anuncio como este tratando de persuadir en este caso a los votantes. Pues desde luego que se atribuye al proceso electoral porque pudieron haberlo anunciado desde el año pasado, ¿no? Esperaron el tiempo adecuado y ya estamos en proceso electoral. Entonces, bueno, aunque sea por las elecciones, le cumplan a Tabasco. Lamentable que sea producto no de cumplir un compromiso. Ante esto, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional, Katia Ornelas, pidió que se les tome en consideración a los afectados de las inundaciones y a los usuarios de la CFE que sí se mantenían al corriente en sus pagos para que se les dé algún beneficio con el fin de que estos sigan pagando. Bueno, pues muchas promesas no cumplidas y ante un terrible manejo de la pandemia, también el tema de las inundaciones, que hubo ahí una declaración sumamente delicada de lo que tuvieron que hacer por el mal manejo de las presas. La funcionaria del PRI descartó que los más de 600.000 beneficiarios con la condonación de sus adeudos vayan a dirigir su preferencia en las próximas elecciones por el partido en el poder, pues consideró que analizarán todas las propuestas. La ciudadanía contrastará, podrá seguramente evaluar a las propuestas que los partidos, después de nuestros procesos internos, mandemos a banderar las causas. Creo que los 600.000 tabasqueños, junto con todos los programas sociales, saben que es dinero de nosotros los mexicanos y nosotros los tabasqueños, no nos están haciendo ningún favor, es su responsabilidad. Por último, consideró que seguramente los candidatos de Morena van a usar este tema para impulsar sus campañas, ya que ahora no estará la presencia de Andrés Manuel López Obrador en las boletas. Con información de Saqueo Bautista, reportó para Canal 6, Fernando Landeros.